Antes, dos noticias, una buena y una mala, la mala que ya nos vamos, la buena que hasta ahorita, recuperar requinto. Yo lo sé, si tu dedo se parece a la noche, yo lo sé, si tu risa es tan hermosa como tú. Solo sé, que te quiero y que te adoro, que te quiero y amo tanto, como nunca la llamé. También sé, que muy poco partirás, pero solo quiero amarte y después te vas. Yo lo sé, si es mentira o es verdad. Solo sé, que te quiero y que te adoro, que te quiero y amo tanto, como nunca la llamé. Nunca nadie amé. También sé, también sé, que muy pronto partirás, pero solo quiero amarte y después te vas, te vas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!